Bueno, momento de seguir con las recomendaciones y te cuento que estamos en nuestro mes de aniversario, te estoy hablando de Il Palazzo, los mejores eventos están en el mayor centro de entretenimiento del país, vení a celebrar con nosotros y hace tus reservas a este número 098117767, Il Palazzo ubicado en el Pinedo Shopping, te esperamos!